One Direction celebra su décimo aniversario, están de fiesta y te voy a contar todos los detalles acá, así que quédate conmigo hasta el final y si no te has suscrito al canal ya sabes que hacer porque esto es Famous Close Up. Harry Styles, Lane Payne, Louis Tollinson, Nick Horton y Saeed Malik pues formaron hace 10 años una banda que tuvo pues el mayor de los éxitos de la historia llamada One Direction y después quizás de una exitosa carrera pues Malik anunció en el año 2015 que iba a dejar el grupo y en el año 2016 el resto decidió pues tomarse lo que sería un respiro para empezar lo que serían sus caminos por solitario. La llegada entonces de este aniversario ha causado que la banda publique un primer post donde a través de Instagram hablan de hace cuatro años y sus seguidores obviamente revolucionaron las redes sociales pues especulando sobre una posible reunión o un reencuentro de sus integrantes. Con una imagen en color negro que pueden ver en pantalla y las palabras 10 años de One Direction pues han avisado que este jueves van a celebrar esta fecha señalada con un proyecto y dice mañana tú y yo tenemos una gran historia. Todo esto lo dicen en el pie de la fotografía donde pues hacen referencia a su canción History y pues al día de hoy ninguno de los miembros de la banda realmente ha comentado algo sobre esta posible reunión. Pero las actividades de estos a través de las redes sociales realmente han hecho sospechar a más de uno de sus seguidores que esperan ansiosamente que esto ocurra. A pesar de todos estos rumores que han ocurrido pues la agencia que trabaja directamente con ellos ha anunciado que los chicos se van a unir para impresionar a sus fanáticos con una serie de contenidos exclusivos inéditos que aunque no será un concierto ni tampoco una reunión como tal sino realmente sería algo más adecuado o más adecuado a la situación actual algo con el tema de la crisis sanitaria pues el grupo ha decidido lanzar una página web donde se va a llamar 10 años de One Direction. Este lugar va a mostrar lo que ha sido la historia del grupo, también va a mostrar sus primeras audiciones, sus giras, sus shows grabados y así mismo va a entrenar, bueno van a mostrar, van a estrenar un video documental con las imágenes inéditas de la banda. Contenido entonces exclusivo de pues tras cámaras, tras escenarios y todos esos momentos que han marcado lo que ha sido la historia de esta banda tan popular. Entonces los fans de One Direction pues esperan ansiosamente que esta cuenta muestre un poco más para revivir algunos de los mejores momentos entonces esos recuerdos que tanto los han marcado y esta banda que ha logrado batir récords a nivel mundial. Sus fanáticos están muy emocionados y es que 10 años se dicen muy sencillo pero realmente no pasan tan rápido y ellos han mostrado tener una carrera bastante sólida y aunque ya no se encuentran juntos por completo pues ellos han mostrado un gran talento que cautivó a todos sus seguidores y que se han emocionado mucho con la noticia de compartir estos grandes momentos y me parece genial que a través de una página web hayan decidido mostrar estos momentos que quizás algunos de ustedes no han visto, esas tras cámaras, esos pues momentos muy curiosos que ellos vivieron en todo el transcurso de estos 10 años. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que quiero invitarlos por supuesto a que me dejen sus comentarios, me digan qué les parece, les dejen la mejor vibra a estos chicos que ya están de décimo aniversario y por supuesto los voy a invitar a que se suscriban a nuestro canal, le den like a este video y lo compartan para que más personas se vayan uniendo a nuestra comunidad y también los invito a ver nuestros otros videos para que se mantengan al tanto de todo lo que está ocurriendo a nivel de farándula. Ya saben que esto se llama Famous Close-Up.